Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados colegas. Vamos a ver la clasificación de los puntos de articulación y los modos de articulación en cuatro libros de consulta. Para eso nos acompaña Marcela. Marcela, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Ya, muy bien, como siempre tú, tan locuaz, evidenciando la hora de grabación. Muy bien, Marcela. Vamos, ¿qué problema has encontrado acerca del punto y modo de articulación en los libros o en las clases que tú llevas sobre este curso de fonética y fonología del español? Te escucho. Bueno, profesor, cuando nos mandaron a analizar un cierto párrafo de la parte de fonología, me di cuenta que había puntos y modos de articulación que en una clasificación salí de una forma y en otra de otra. Empecé a hablar con mi profesor y vi un montón de problemas, que él decía una cosa y al final ya no supe cuál era la correcta. Entonces, acude a usted para que me explique un poco más de cómo entender eso. Muy bien, Marcela. Es que si nosotros mencionamos sobre el punto de articulación, el modo de articulación, vamos a observar textos que mantienen un estudio estructuralista y por otro lado vas a ver otros textos que tienen un enfoque generativo de la fonética y la fonología española y te vas a dar cuenta que trabaja con rasgos distintivos. Vamos primero con estos dos textos. Este es del 2018, se llama Manual de fonética y fonologías españolas. Es de Halvor Klegh and Willis Faith. Este es el librito de Joel Rulich. Es del año 2018. Vamos a ver la fecha para que nos puedan dar fe de esto. 2018, ahí está. Desde 2018. Reciente, libro reciente. Y nos vamos a la página 128. ¿Qué te parece, Marcela? Mira, estos son los puntos y modos de articulación. A ver, Marcela, si reconoces. Vamos viendo que bilabial, aviolental, interdental, dental, albiolar, palatal y violar. ¿Son los puntos o los modos de articulación? Te escucho, Marcela. Esos me parece que son los puntos de articulación, ¿verdad? Perfecto. Son los puntos de articulación. Muy bien. Y acá vamos a ver en esta columna son los modos de articulación. Tal vez esta clasificación la has visto en las academias, ¿no, Marcela? Sí, profesor. He visto bastantes clasificaciones en la academia, pero ¿cuál es la diferencia entre las de la academia y las de la universidad? ¿O son los mismos? Es que en la universidad vas a ver que son distintas fuentes y distintos puntos de vista de acuerdo a qué paradigma lingüístico en plan. Como te mencioné al inicio, puede ser un punto de vista estructuralista o puede ser un punto de vista generativo. Cuando tú veas esta tablita con los puntos y los modos de articulación y acá dice sor y son, ¿a qué se referirá, Marcela? Creo que es sorda y sonora, ¿verdad? Claro, en este caso es la sonoridad. Si son sordas o sonoras, estos rasgos, mejor dicho, estas clasificaciones son desde un punto de vista estructural. ¿Sí? Vamos viendo, esta es la primera clasificación. Acá está la clasificación de las consonantes y acá está en la clasificación, ¿de qué, Marcela? Esas son de las vocales. Exacto, ¿no? Anterior, central y posterior son de las vocales y vamos viendo, pues, que también hay también hay semiconsonantes y simovocales, pero si nosotros nos unimos solamente a las vocales que conocemos, son cerradas, medias y abiertas. Y abiertas. Muy bien. Esta es la clasificación. ¿Qué te parece? Según el punto anterior, central o posterior y según el modo cerrada, media y abiertas. Y abiertas. Ya, sí. Entonces, mira, nos hemos quedado con ese término, vamos a compararlo con los demás textos. Ahí está. Vamos ahora en 2014, José Ignacio Gualde, los sonidos de español. Y vamos viendo qué clasificación propone él. Ahí está. Modo de articulación. Mira, Marcela, ¿algún cambio con el texto que observamos del 2018? Vamos a ver. Me parece que ahí están las aproximantes. ¿Qué son esas? Exacto. Son la BDGA o también en la mnemotecnia de Academia le llaman bodega. ¿Ves? BDGA. Bodega. Bodega. Pero están en posición intervocálica. ¿Sí? Ya. Entonces, para este texto, la bodega o BDGA siguen siendo fricativas, pero para esta clasificación les llaman aproximantes. ¿Ves esa diferencia entonces? Sí. ¿Te das cuenta entonces por qué a veces en tus clases o tal vez cuando te fijas en distintos libros es porque tienen distintos criterios? No es motivo de este video, va a ser motivo de otro video más, por eso suscríbanse a este canal, de ver qué son los aproximantes en las clasificaciones. ¿Sí, Marcela? Sí, de acuerdo. Muy bien. Y si vamos viendo entonces, acá está el modo de articulación. ¿Alguna similitud, alguna diferencia tal vez con la del libro anterior? A ver. No, creo que no. No, oclusivas, aplicativas, aplicadas, nasales, laterales y vibrantes. Ah, pero, pero ahí está la división entre las simples y las múltiples, ¿verdad? Exacto, acá hace una división entre vibrantes simples, vibrantes múltiples y en cambio acá solamente las considera en general. Muy bien. Profesor, una pregunta, si el anterior era estructuralista, ¿me puede repetir cuál es esta? Ah, tercero del autor. Ah, este es estructuralista también, ya te vas a dar cuenta. La vamos a comparar, sí. ¿Te das cuenta que no hay mucha diferencia e incluso tiene los mismos términos, sí? Ya, de acuerdo. Ya, muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Marcela, entonces ya, las consonantes según ese texto ya están claras, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué faltaría? Faltarían las vocales. Muy bien, vamos a buscar las vocales. Potente la descripción. Muy bien, en esa tablita, ¿qué de nuevo encuentras? Mira, a ver, te leo, te leo, te escucho. Ok, en el punto de articulación yo veo que hay una, hay una mano. Aparece prepalatal, mira. Profesor, este, veo interdental. Sí, la interdental es la, por ejemplo, zapato, zorro, es la zeta, tal como pronuncian, por ejemplo, en el español peninsular. Serían nueve puntos de articulación, entonces, en esta, en esta estructura, ¿no? Claro, están todos los salófonos, todos los sonidos, tal cual se pronuncian. Por ejemplo, mira, aparece el prepalatal y el glotal, y eso también sería motivo de otro video para describir cómo se configura una prepalatal y una glotal. ¿Qué le parece? Profesor. Dime, te escucho más. La vocale, profesor. Ah, te ve las vocales. Ya, me emociono ver nuevas tablas. Y un detalle más, mira, oclusivas, frigativas, las aproximantes, un acortamiento, africadas, nasales, las laterales y lo que tú querías, la división. Ay, acá sí las dos. ¿Ves? Ahora nos vamos, ¿a dónde? ¿Qué querías? Y con tanta insistencia, Marcela. La vocales. La vocales. Acá están las vocales. A ver. Pasa abajo, creo. Creo que nos han jugado una mala pasada. A ver. Vamos buscando. Muy bien, Marcela, lo que tanto preguntabas. Las vocales. Acá está, en la tabla 2.8 están las vocales del español. Corresponde a la página 41 del libro que estamos proyectando. Y mira, ¿qué nuevo encuentras? Las anteriores, centrales y posteriores. Es el orden, ¿verdad? Es el orden. Pertenecen al punto de articulación. Las anteriores que tienen una correspondencia con la parte alveolar, las centrales con la palatal y las posteriores con la velar. Pero estas denominaciones son para las vocales. ¿Sí? Ahí ya, según su posición, entonces. ¿Y altas, medias, bajas, qué sería? Bueno, punto de articulación. ¿Y altas, medias, medias, bajas? Sería el modo de articulación en todo caso. Perfecto. ¿Y qué nuevo encuentras acá? Me parece que abajo hay algo que se llama no redondeadas y redondeadas. Son otros criterios según la posición de los labios. ¿Sí? Eso sería parecido a la deslavializadas y labializadas o soy yo en otros términos? Exacto, muy bien, Marcela, wow, estás aportando cada vez más. Entonces, sí, no, qué le pregunto, no sé. No, está bien, está bien, sí, labializadas o no labializadas. Justamente tienen que ver con esto, la posición de los labios, cómo es la forma de tus labios cuando pronuncias estas vocales, ¿sí? Profesor, entonces, eso no redondeadas y redondeadas tendría que ver con abierto y cerrado, ¿no? Cuando hablas de vocales abiertas o cerradas, más que todo estás usando este criterio de altas, medias, bajas. Las vocales altas son las cerradas y las abiertas son las medias bajas. Bueno, en este caso es por la posición de la lengua, pero sí, si tú quieres compararlo más, más con la posición de los labios, o mejor dicho, si es abierto o cerrada, también funcionaría, pero te das cuenta de algo, ¿qué pasa con la A? La A es no redondeada, pero la A es una vocal considerada abierta. Uy. Ah. No le he pensado. Mira, la forma de los labios es redundante en español con respecto a la posición retraída de la lengua. ¿Ves? Este aspecto de no redondeadas y redondeadas. Pero la A es abierta. La A es una vocal central y baja. Ya. Central porque resuena más la cavidad palatal y por la posición de la lengua, la lengua se mantiene en una posición baja, es que decimos que la A tiene un punto, un modo de articulación denominado como baja. Ya. Es por la posición de la lengua. Muy bien. Entonces, pero vemos acá algo nuevo, redondeadas y no redondeadas, ¿sí? Sí. ¿Esta clasificación cómo la consideras? ¿Será estructuralista o generativa? No, creo que todavía es estructuralista, ¿verdad? ¿Por qué no? Por estas clasificaciones, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué te parece? Wow, nos emocionamos acá. Vamos al libro Fonología Generativa Contemporánea de la Lengua Española, segunda edición, y tiene tres autores, bueno, tres editores, Rafael Núñez-Edeño, Sonia Colina y Travis Butler. Y, sí, vamos viendo acá la fecha es de dos mil catorce, es una segunda edición, ahí está, Georgetown University Press, y nos vamos de frente a su clasificación. Si nosotros nos vamos de frente a su clasificación, vamos observando lo siguiente, mira, mira, Maxela, ahí está, esas son las tablitas que tú observabas anteriormente, ¿sí? O parecidas. Parecidas, ¿no? Eso parece, eso todavía sería estructuralista, ¿verdad? Sí, justamente, ahora vamos a ver la parte generativa, ¿sí? Ya, de acuerdo. Muy bien, Marcela, ¿qué te parece? Mira, hay puro más, hay puro menos, esta es una clasificación generativa, y una clasificación generativa se basa en rasgos distintivos. Claro, lo anterior que hemos visto era una clasificación estructuralista como hemos observado en los textos anteriores. Por ejemplo, acá ya había visto que había prepalatal, ¿no? Pero acá se denomina con otra forma, que es albiopalatal. Albiopalatal. Ahora, si nosotros tenemos los halófonos, que ya son las realizaciones más concretas de los sonidos en el español, observamos también que sí, se conserva esta clasificación. Pero ahora vamos con la posición estructuralista, mira, ¿qué te parece? Acá están tanto las vocales como las consonantes, y cómo se van clasificando según estos rasgos distintivos que nos permite diferenciar entre estos sonidos. ¿Qué te parece, Marcela? Es se ve más complicado. Intenso, no sé si... Por ejemplo, mira, te voy a mostrar solamente unos dos criterios, porque acá nos menciona por el punto, modo, articulación, sí, pero estos criterios también sirven, ¿no? Por ejemplo, el continuo tiene que ver con el concepto de fricativo, lo continuo es lo fricativo. Si tú conoces ya lo fricativo, no vas a tener problemas para poder clasificar los sonidos según si es continuo o no es continuo. ¿Te acuerdas del labio redondeado? Sí, sí. Ya, tiene que ver con la forma de los labios, y en este caso lo redondo aplica solamente para las vocales, ¿sí? Igual, mira, alto, bajo y retraído. Retraído sería la posición baja de la lengua cuando tú pronuncias las vocales. O sea que estos criterios de alto, bajo y retraído solamente aplican para las vocales. Ya. Y estos aspectos nos permiten a nosotros ver cómo es que se diferencian los sonidos. Estos se conocen como rasgos distintivos en el español, ¿sí? Sí. Muy bien. Pero para efectos del video nosotros queremos más que todos los puntos y modos de articulación y no hay mucha variación. Mira, ¿qué te parece si te muestro lo de la Real Academia? Primero vamos a ver la página para no perderla y yo te planteo lo siguiente, mira, esto es de la Real Academia Española. Tú sabes que en el 2009 se publicaron los tomos de morfología y sintaxis y también luego, luego, tenemos el tomo de fonética y fonología. Si tú quieres ver de qué año es esto para que lo puedas citar, mira, nos dice acá que es del 2009 en la primera edición y el segundo tiraje es en el 2011. ¿Sí, Marcela? Entonces, ahora vamos a observar cómo es que clasifica la Real Academia. Mira, uy, uy, nos emocionamos. Vamos a poner acá. Ya está. Perfecto. Mira, esta clasificación, Marcela, entonces, ¿a qué se asemeja? A la generativista, serán todas. Claro, a la propuesta de la fonología generativa. ¿Por qué? Porque tiene rasgos distintivos. Distintivos, ¿ves? Y mira, están acá, están acá tanto las vocales como las consonantes. Le das cuenta en qué se asemeja tienen los rasgos continuos, estridente, lateral, nasal, sonoro, y cuando mencionaba lo del labio o labializado es lo redondeado. Ya habíamos visto que se aplica para las vocales, pero si te das cuenta también lo están aplicando para algunas consonantes. ¿Qué te parece, Marcela? Ya. Profesor, no sé si lo explicó antes, pero eso de rasgos distintivos tiene que ver con el más y el menos. Claro, son ante la ausencia de este rasgo distintivo en un determinado sonido, colocamos el signo menos y ante la presencia o activación de este criterio, este rasgo distintivo en un sonido, colocamos el signo más. Pero, ¿no tendrá otra función? Porque hay espacios en donde, si hay ausencia, entonces no se pondría nada. Claro, es que ahí esos criterios no aplican. Ah, ya. Como por ejemplo, si nosotros nos fijamos como lo nasal, esto no aplica para las vocales, porque tienen, en este caso, correspondencia con la cavidad oral. Entonces, lo nasal aplicaría solamente para los sonidos que son nasales y en algún caso para los vibrantes, en este caso su ausencia, porque de una u otra manera están implicados con la cavidad nasal, ¿sí? Sí, profesor, está bien. Muy bien, entonces ya sabes, cuando te pidan la clasificación de puntos y modos de articulación, estamos observando que en la Real Academia, en su tomo de fonética y fonología, pues ya aparecen los rasgos distintivos. Y, pero por lo menos otros libros todavía presentan ambas clasificaciones o solamente presentan la clasificación estructuralista, ¿sí? Profesor, entonces, ¿cuál sería la forma, ¿cuál sería la clasificación correcta que tendría que usar entonces o sería cuestión de solo preguntar al profesor? No, no podemos acá mencionar una clasificación correcta dependiendo qué fuentes tú utilices. Mira, por ejemplo, acá se le llama albiopalatal a estos sonidos, en este caso es el sonido aplicado como ch, ch, ¿sí? De choza, de cholo, albiopalatal. Y acá mantiene también en el modo de articulación el aproximante. si te fijas si te fijas en esta fuente no le llama albiopalatal, le llama prepalatal, ¿te das cuenta? Entonces, es con qué fuente tú trabajes, con qué clasificación. De la misma manera, acá ni siquiera aparece el prepalatal o el albiopalatal. El sonido ch, ch, más que todo lo considera como palatal. Y en el caso del modo de articulación, los alófonos aproximantes, B de G, o también con la hemotecnia bodega, acá están, bodega, B, este, y la B. Son aplicativos, pero si te fijas acá, son aproximantes en dos fuentes. ¿Ves? Entonces, no es tanto que correcto e incorrecto, sino es que qué criterio teórico tú utilizas para poder abordar estos sonidos. Y eso sería un proceso de revisión de fuentes y que tú adoptes o tomes una postura teórica. Puedes también utilizar una postura estructuralista y plantear su clasificación, o puedes adoptar una postura generativista o generativa y también tomar sus clasificaciones, como lo hace la Real Academia y acá utiliza los rasgos distintivos. No significa que se esté bien y que se está mal, sino que es viendo qué postura teórica tú adoptes o tomes. ¿Qué te parece Marcela? Me parece bien, creo que es una forma de, creo que con esta información ya podría preguntarle a mi profesor cuál es su postura y cómo está llevando la clase en todo caso. Claro, y por ejemplo, si tú utilizas este criterio de rasgos de rasgos distintivos, podrías ver que en este texto de Rafael Lunes Sedeño y otros autores, si queremos ver los puntos para poder clasificar los rasgos distintivos, mira, acá están los puntos, pero también son un poco diferentes con los que aparecen ahora en la Academia. Observas, ¿no? Sí. Por ejemplo, sonoridad, alto, bajo, retraído. Pero este criterio de alto, bajo, retraído está acá como parte dorsal que tiene que ver con el dorso de la lengua, ¿ves? Alto, bajo y retraído. O, por ejemplo, acá aparece como redondo, nasal, continuo, resonante. Y si te fijas, acá no está el término resonante, aparece como estridente. Hay una serie de puntos de vista, entonces, por eso es bueno revisar las fuentes y si estás llevando una clase en fonología, preguntarle a tu profesor con qué clasificación él está de acuerdo para que él desarrolle las clases y no haya ningún inconveniente en las prácticas y en las evaluaciones parciales o finales, ¿sí? Sí, ahora sí, con esto sí. Listo, Marcela, espero que te haya servido y recuerde, maestro, voy a dejar en la descripción del video y también en los comentarios el contacto para WhatsApp para que si alguno es interesado en adquirir estas fuentes, no haya ningún problema por interno le podemos facilitar. ¿Sí, Marcela? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, nos vemos, nos vemos, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!